Durante tres días, más de un millar de maestros jubilados y pensionados pertenecientes a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado en San Luis Potosí, demostraron sus habilidades en diversas disciplinas, tanto deportivas, artísticas y culturales, fomentando con ello la importancia de la actividad física en cualquier etapa de la vida. Pues la importancia de que se sigan desarrollando año con año estos eventos es fomentar el deporte, la cultura, recreación, el compañerismo, la convivencia entre los compañeros, porque pues ustedes observan, fueron muchos municipios de nuestro estado los que participaron. Fue con un desayuno y convivencia que se concluyó la mañana del sábado 4 de mayo una serie de actividades que ponen de manifiesto que maestros que han dado sus mejores años de vida a la educación continúan activos. Nosotros seguimos fomentando el deporte, seguimos siguiendo, siendo activos, siendo activos en diferentes aspectos, en diferentes, hemos tenido talleres, talleres de bisutería, tenemos también ahí en jubilados, en calle Aguascalientes 302, cursos de yoga, en fin, tenemos infinidad de actividades, danza, danza, cachigol, fútbol. Con la realización de la 15 edición de estos Juegos Deportivos y Culturales, se expuso a la sociedad reverdense la gama de habilidades de maestros jubilados y pensionados. La mayoría está participando en este evento, por eso ustedes a lo mejor observaron que en la plaza se llevan a cabo distintas disciplinas, muy, pues no sé la gente cómo lo juzgará, pero muy vestuarios llamativos, y algo inusual en nuestro reverde, que esta participación fue excelente. La clausura del evento estuvo a cargo del diputado federal Óscar Bautista, quien además otorgó la premiación a los equipos que ocuparon los primeros lugares en las justas deportivas. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.